Abra el corazón, déjame quedarme una eternidad Abrirá sus puertas al amanecer y en él vivirás Ábrame sin que yo veo final Fierdeme el cuerpo y alma sin temor Que lo nuestro llegue a terminar Porque no habrá nadie que lo vuelva a separar Fierdeme el cuerpo y alma sin final Fierdeme el cuerpo y alma sin final